Bien, este día quiero darte algunos alimentos muy importantes para que mejore tu cerebro, para que mejore tu mente, sobre todo para que puedas lograr todas esas cosas que tanto deseas para tu vida. No te olvides que si realmente no tenemos un cuerpo y una mente y un cerebro bien sano y ágil, no vamos a poder lograr las cosas que damos con nuestra vida. Por eso hoy te traje estos alimentos para que así puedas salir adelante. 1. Es importante que comas suficientes frutos secos. ¿Por qué? Porque es una grasa que es muy importante para el cerebro y para nuestra mente. 2. Es importante que tomas té por la mañana. 3. Es importante que consumas tomate. El tomate rojo es bueno para nuestro cuerpo en general, sobre todo evita cientos de enfermedades. El siguiente viene siendo el chocolate negro. Es importante que por lo menos cada dos días, cada tres días te consumas una, o sea, te comas una pequeña barra de chocolate negro que es bueno para agilizar la mente, para agilizar tu cerebro. 3. O sea, el siguiente viene siendo el jengibre y la zanahoria. Trata de hacer el té de jengibre o de comértelo, ya sea en la comida, etcétera, etcétera. El siguiente viene siendo el water melon. Eso que está aquí es que el melón este, ¿por qué? Porque tiene suficiente agua y como dice la medicina actual, en la actualidad, dice que nuestro cuerpo está compuesto del 75% de agua. No sé si es verdad, pero sí en verdad tiene suficiente agua. Y el siguiente viene siendo el brócoli, que es algo pero muy importante, mi queridos amigo. Es muy importante para nuestro cuerpo, para nuestra mente, que consumamos brócoli. Y arriba vemos, veo más arriba que también es muy importante, que es la cereza. Algo muy importante hasta para hacer el sexo. Si realmente quieres tener un buen orgasmo, quieres tener suficiente fuerza para hacer el amor, para sentirte bien, contento, feliz y entusiasmado, es importante que consumas suficiente cereza antes de hacer el amor. Porque no solamente te irá a dar más fuerza mental, emocional y físico, sino que también irás a generar muchas más emociones al hacer el amor. Y la siguiente vemos aquí arriba, creo que es la zanahoria. No lo puedo localizar, no lo puedo ver bien, por eso es muy importante también para nuestra vista. Nada, si tú crees que te ha ayudado, déjame en tu comentario ahí debajo. No te olvides que tú puedes ser, tener y hacer lo que quieras para tu vida, siempre y cuando tengo una mente sana y ágil que te permita lograr cualquier cosa que tú quieras para tu vida. Por lo tanto, no tengo más que desearte que mi padre te estén diciendo, donde quiera que te encuentres, porque lo demás depende de ti. Te mando un abrazo desde aquí, desde España, de Inimero Valles. Hasta luego, te aportas bien. Consume cada una de estas frutas cada día. Y tú verás cómo tu mente va a cambiar. Es una promesa de cambio. Tu gran amigo hermano, De Inim, me dará no vais. Hasta luego, chao, chao.